El amor, sin ti, tiene esta mamá Viendo la humedad, en mí, de verte llorar, de hablar Si es que tú te vas, de aquí, creo que a mí me va a sufrir Hoy quisiera detener el tiempo, cada vez tú entre los dos Pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol Soy fragilidad, sin ti, cómo superar el fin ¿Dónde es que dañé? No sé, y el recuperar se fue Tú y yo somos culpables, pero somos vulnerables Son las cosas de la vida, que me queda por vivir Duele el amor, sin ti, duele hasta mojar Duele el amor, sin ti, duele hasta matar Duele el amor, sin ti, no te estás a mí Duele el amor, sin ti, duele hasta matar 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 Siento la humedad, sufrir en mí De dar, de llorar, de amar Si es que tú te vas, sin ti, yo creo que a mí me vas Sufrir en mí, por la humedad, sufrir en mí De dar, de llorar, de amar Si es que tú te vas, sufrir en mí Creo que a mí me vas, creo que a mí me vas Sufrir en mí Duele el amor, sin ti, duele hasta matar Duele el amor, sin ti, duele hasta matar Duele el amor, sin ti, todo está tan frío Duele el amor, sin ti, duele hasta matar Duele el amor, sin ti, duele hasta matar